En el mundo hay cosas subjetivas y luego está la comedia. Obviamente en todas las artes gran parte de la atracción que tenemos hacia estas depende de nosotros mismos, pero digamos que hay aspectos en los cuales no podemos negar esfuerzo, como la fotografía en una película o como el rendimiento en un videojuego. Sin embargo, en la comedia no hay nada a lo que nos podamos atar. Podemos hablar de guión y podemos hablar de estructura, pero de nada sirve si al final no conseguimos esto. Y me refiero a risas de verdad, no a estas. Amigos, estoy viviendo en una dictadura. Tiene que irse de vacaciones, tiene que divertirse, tiene que disfrutar de la vida. Ni imagináis la cantidad de veces que un amigo me ha enseñado un video o un monólogo y donde ellos estaban partiendo de la risa yo estaba mirándolos con cara de póker. Y a la inversa, decenas han sido las veces que le he enseñado a algún amigo o algún familiar un video de Filthy Frank y donde yo no puedo ni sostener el móvil de las carcajadas, ellos me miran incómodo. Y es que en este aspecto creo que todo depende de los otros mismos. Por mi forma de ser, aprecio más el humor en base a la relación entre dos personajes que el de los chistes guionizados con la intención directa de hacerte reír. El único programa de radio que escucho, por ejemplo, es Nadie Sabe Nada de la SER con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Un programa en el cual sacan preguntas de los fans de una urna y hacen humor en base a ellas completamente improvisado. A veces es magnífico, otras el programa no tira y también hacen humor sobre ello. No sé, a mí me enamora. Hay un protocolo, una manera de volar, no puede decir el tío, hoy voy a volar del revés. Díselo al pobre del F-18. Hostia, calla, tío. Guau, qué bajona, tío. Por lo que sea, no te has enterado que era un programa de humor y has decidido, voy a meter este ángulo, a ver si les puedo pegar un tiro en las rodillas. Mira, ¿cómo te llamas? Gracias, gracias por el reto. Mira, José, te has cargado la sección. Bueno, José, pues nada, venga, vamos a seguir con el programa. Quizá porque me gustan directamente como personas, su forma de ver la vida, y lo que me hace gracia es justamente cómo interactúan el uno con el otro y no los chascarrillos en sí. Y quizá sea eso justamente lo que me ha hecho enamorarme del anime del cual vamos a hablar hoy. Damas y caballeros, bienvenidos a Kono Subarashi no Sekai... Espera. Kono Subarashi se kaini... Joder. Kono Subarashi se kaini su f... Nooooh. Kono Suba, joder. Kono Suba. Kono Suba Kono Suba nos cuenta la historia de Kazuma, un estudiante modelo que madruga un día para ser el primero en comprar su videojuego favorito. Justo antes de llegar a casa se cruza con una compañera de su instituto, la cual está a punto de ser atropellada por un camión, cuando Kazuma, heroicamente, la salva dando su vida. Este despierta en un limbo frente a una diosa que le da el poder de renacer en un mundo donde sus sueños de fantasía por fin podrán cumplirse. Un mundo basado en un RPG estructurado en niveles y habilidades donde hay un grandioso rey demonio al cual hay que derrotar. ¿Será este el comienzo de un nuevo... Nah, es coña. Kazuma es un hikikomori que muerde el susto al querer salvar a una chica de un atropello. Un atropello que no iba a tener lugar dado que lo que se aproximaba era un tractor, no un camión. La diosa que lo recibe es una borde estúpida e inútil a la cual se le cae el mundo a los pies cuando Kazuma la arrastra a ese mundo de fantasía con ella. Ah, por cierto, sí, lo del mundo RPG es real. Pero la historia tiene de todo menos heroicidad en su ser. Para los que no la conozcáis es una sátira completa de lo que Shao y los distintos animes que surgieron en su día a raíz de este intentaban ser. ¿Es divertido? Sí. ¿Merece la pena verlo? Por supuesto. ¿Puedo seguir viendo este vídeo a partir de este punto? No, porque me quema hablar de algo bajo las cadenas de no poder decir nada que le joda la experiencia a alguien, así que deja el vídeo aquí y ve a ver Konosuba, por favor. La verdad es que con el primer capítulo de Konosuba tenía mis dudas. Sí, había sido entretenido y sí, quería ver más, pero... El capítulo se había centrado única y exclusivamente en destruir los ideales de los que animes como Shao se hacen gala. Sí, era divertido, joder si lo era. Pero temía que la serie no tuviera alma propia al apropiarse a su manera de lo que hacían otras series. No podía estar más equivocado, damas y caballeros. Porque esa mera sátira es lo que esconde a unos personajes increíblemente carismáticos y una relación entre ellos que hacen al show mágico. No desternillante porque personalmente me reí más con el humor estúpido y colegial de slam dunk, pero sí increíblemente de ver, disfrutable y bien escrito. Bien escrito hasta el punto de que la serie, el anime, no tiene un objetivo concreto y aún así sigues viendo capítulo tras capítulo con tal de ver las aventuras de dichos personajes. Porque sí, hay un rey demonio al cual derrotar para poder salir de dicho mundo, pero la serie se ha cagado tantas veces en dicho objetivo que llegados a un punto de la historia, el pensar que eso pueda ocurrir es un mero meme. De hecho, uno de mis capítulos favoritos de ambas temporadas es el cuarto, cuando Darnes es maldecida por Vanir, un comandante del rey demonio. Dicha maldición les obliga a derrotarlo en un plazo de siete días, si no, Darnes morirá. Y es en ese momento, después de tres capítulos de introducción y de pura estupidez, cuando sus personajes encuentran por fin la motivación para avanzar, mejorar y conquistar su aventura. Por fin tenemos un objetivo claro, por fin comienza la odi... Oh, espera, esa es Aqua quitándole la maldición al instante, volvemos a donde antes entonces, nada que hacer, adiós motivación, adiós motivación. Sinceramente, no tengo ni idea de hacer comedia. Los pocos vídeos que he hecho en mi canal enfocados a ellos, por muy buena recepción que hayan tenido, para mí eran inconexos y, lo más importante, estaban faltos de ritmo. Creados bajo la única intención de poner unos chistes sobre la mesa sin darles un contexto y sin contar una historia a través de ellos. Y esa es una de las razones por las cuales Big Bang es tan odiada hoy en día. Sus personajes y sus escenas son nada más que excusas para poder soltar chascarrillos uno tras otro sin aportar nada a los mismos. Por otro lado, Konosuba es capaz de crear un escenario y unos personajes que funcionan por sí solos y en conjunto de una manera perfecta. Y sus pequeñas interacciones sin más excusa que la de estar debajo de un kotatsu y no querer salir son las que hacen al sou tan hilarante. El frikikomori que defiende la igualdad de género y presume de poder darle una patada a una mujer en la boca. La diosa inútil que lo único que hace es cagarla una vez tras otra y a la que ni sus propios feligreses creen. La loca de las explosiones que tiene uno de los poderes más potentes de todo el mundo pero que solo puede usarlo una vez al día y ya está. Y la paladín masoca que, bueno, lo de esta señora es un tema aparte. Todos y cada uno de ellos tienen ese no sé qué que hace que ames tantísimo verlos en pantalla y que funcionen tan bien el uno con el otro. Y sobre todo no siento que los personajes o los escenarios en Konosuba sean una excusa para soltar chistes para la comedia. Y sobre todo no siento que en Konosuba los acontecimientos y los escenarios sean una excusa para que los personajes puedan lucirse. Incluso, y aquí entramos en terreno pantanoso, el fanservice creo que no desentona. Es decir, la serie podría haber funcionado perfectamente sin él y obviamente se puso ahí para atraer a más público pero no es un inconveniente ni una piedra en el camino para que la historia siga avanzando. Y hago hincapié en esto porque es algo que temía muchísimo al ver el capítulo de las Sucubas. Ya sabéis, ese club lleno de mujeres prácticamente desnudas que conceden los sueños más húmedos e inimaginables a sus huéspedes. En ese capítulo sinceramente pensé que se les había ido de las manos, que habían puesto tetas a raudales para asegurarse de que los salidos del grupo recomendaran ese anime a sus demás colegas. Pero aparte de dar lugar a una de las escenas más divertidas del anime, es un pilar clave para el final de la temporada. Final de la temporada donde el destructor se dirige a la ciudad de principiantes a arrasar con todo. Kazuma y su grupo saltan al rescate con un plan que sigue sin ser suficiente ante el poder del destructor, así que no le queda otra al pueblo que echar una mano. Un pueblo de principiantes lleno, por casualidad, de guerreros de alto nivel que siguen acudiendo allí a menudo. Sí, por las pajas. Sin ellos no habría tenido sentido que un grupo de inútiles como Kazuma hubiera acabado con el destructor, pero al unir todas sus fuerzas, pues... ¡Tachán! Comedia de esternillante que nada en el mismo sentido que la historia. Gracias. Por último, me gustaría hacer hincapié en la importancia del estudio Dean dado que la animación ha jugado un papel crucial en esta historia. Dado que la misma tiene origen en unas novelas ligeras de las cuales no se puede sustraer por completo el alma de las acciones, la sustancia, el... no sé. Y en eso, pues, el estudio Dean se la ha sacado y nos la ha restregado un poquito por la cara. Porque aparte de que Konosuba me haya gustado tanto ha sido por el contraste que la historia y la producción creaban. Por ver cómo Megumin se presenta de una forma increíble, con desenfoques, flares, música y una fotografía brutal para que la respuesta sea un... Por ver cómo el escenario nos presenta una batalla épica, inminente, donde el peligro se palpa en el ambiente para que... ...llegue una... ...manada de repollos y un senavoz de... ¿Trykan mayonesa? ¿Por qué tan magnífico? Por no hablar de, para mí, las claras referencias a animes que han marcado mi vida. De hecho, estaba completamente convencido de que el anime estaba animado por Triger. Ya sabéis, el estudio que nació de las raíces de Gainax. Pero no, está animado por el estudio Dean. Estudio que desconocía hasta ahora, pero que ha sido capaz de hacer tal maravilla. Tan solo fijaros en cuántos fotogramas clave tiene esta expresión. En vez de repetir dos posiciones una y otra vez, tenemos... ¡Wow! Y es capaz de transmitir la fuerza y la velocidad de las acciones como el mejor sonen de batallas de la historia. Solo tenéis que ver la capacidad de Vanir a la hora de repartir leña. Se mueve mejor y con más fuerza y con más rabia que todas las adaptaciones de Berserk juntas. Y Konosuba es una muestra más de cómo hay cosas solo posibles en el anime. De este medio que nos envuelve y nos cambia la vida a tantos de nosotros. Que nos hace levantarnos de la silla emocionados y al borde de la lágrima por lo que otros llaman dibujitos animados. Que crea momentos y personajes únicos. Que crea escenarios imposibles que te hacen creer que todo es posible. Que retumban en tu corazón. Momentos como la despedida de una amiga a través del piano. Momentos como el renacer de alguien a quien creías no poder volver a encontrar. Momentos como el de... Eh, espera. Un momento. ¡Un momento! Y hasta aquí el vídeo de Konosuba, amigos. Espero que os haya gustado muchísimo. Sinceramente he disfrutado muchísimo haciendo este guión. He disfrutado muchísimo con Konosuba. Muchísimo más de lo que esperaba. Y pese a que mucha gente temía que fuese duro con Konosuba. Y que no me gustara por el hecho de que fuera tan de comedia y tan de fanservice. Es como... No sé, para mí ha sido el primer anime que ha juntado esos elementos de forma tan perfecta que ha hecho que merecieran la pena. Sin duda estoy esperando una tercera temporada si es que llega algún día. Y espero que este vídeo se haya gustado muchísimo y que haya merecido la espera tan angustiosa que ha sufrido. Este retraso tan maravilloso que ha sufrido por culpa del salón del manga de Barcelona. Así que os recuerdo que esta es la primera review de Patreon que se va a subir este mes. Y digo la primera porque hay una segunda maravillosa que vendrá a finales de este. Por mi compensación de haberla cagado el mes pasado. Así que nada más, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias a todos los colaboradores de Patreon que me están apoyando. Que están apareciendo los nombres por aquí o por aquí, no sé dónde. Gracias a todos y cada uno de vosotros por apoyar mi contenido y por hacer que siga mejorando día tras día. Y por hacer que siga aquí, joder, por hacer que siga aquí. Porque sin vosotros ahora mismo no estaría sentado en esta silla, no estaría haciendo estos vídeos y lo habría dejado hace tiempo. Y gracias a vosotros sigo aquí sentado, el canal sigue creciendo y todo esto sigue para adelante. Y mi sueño sigue para adelante y de nuevo es gracias a vosotros. Así que muchas gracias a todos y cada uno de vosotros y para los demás. Os recuerdo pues que tengo Patreon en el cual podéis aportarme si os gustan mis vídeos. Cualquier pequeño dólar, cualquier centavo me ayuda muchísimo, créanme. Y supongo que nada más, vamos con lo de siempre. Podéis seguirme en las redes sociales, si os gusta un personal o no, podéis seguirme en mi canal de Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!